¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La única luz es el brillo de sus ojos Siento cómo se lucen y mueven mi sangre El dedo aplasta la última vela que quedaba por apagar Y tuyo que se acaba el tiempo Cualquier intento por lograr salir del ataúd ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!